En otros temas, este hombre era un verdadero genio de las matemáticas, pero su talento lo enfocó para hacer el mal. Es conocido como una bomber. Y Alejandra Carvajal nos cuenta la historia. De Helsinki, un hombre superdotado y genio de las matemáticas, fue condenado por perpetrar 16 ataques con cartas bomba, que acabaron con la vida de tres personas e hirieron a otras 23. Todo en contra de la sociedad industrial que tanto odiaba. Y hoy es conocido como... Yuna Bomber. Ted desde niño se caracterizó por su gran inteligencia en las matemáticas, pero justo por ser superdotado sufrió de severo bullying, además de que guardaba un cierto rencor hacia sus padres. En una ocasión que él estuvo enfermo, pues estuvo en un hospital hospitalizado y los papás por alguna razón lo dejaron más tiempo y no lo fueron a ver todo el tiempo. De ser un niño alegre y todo, ahí se volvió una persona callada, introspectiva. Siento yo creo que una cuestión de abandono. Con tan solo 16 años y un coeficiente intelectual de 167, se graduó de Harvard. Posteriormente a los 25 años se convirtió en ayudante de un profesor de una reconocida universidad de los Estados Unidos. En su rostro se mostraba el abandono y soledad que sentía. Vemos un rostro, nosotros le decimos seco, hay mucha sequía, no hay emotividad. Vemos una persona inclusive con las fosas de los ojos hacia adentro, una persona completamente introspectiva, con un esquema absoluto de soledad. Una soledad que yo inclusive me atrevería a decir de décadas, por cómo se puede vislumbrar en su mirada. Ted participó dentro de su universidad en un proyecto que buscaba desarrollar nuevas técnicas de interrogatorio y tortura a partir del control mental y creen que eso pudo influir en su desequilibrio. Provocaron toda esta situación en su psique y en su cabeza para llegar a ver normal el que tú puedas matar aleatoriamente a las personas. En los exámenes psicológicos que le realizaron, le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia, pero él se negaba a que lo consideraran loco. Él mismo se defendió en su juicio y evitó la pena de muerte. Hoy cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado y él deja huellas imborrables. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. Al extremo. Las llamas alcanzaban a verse de varios kilómetros a la redonda. En la zona de los líbites de los municipios Tlanepanta y Ecatepec, la circulación de la México-Pachuca se detuvo. Una pipa de gas había chocado y el infierno comenzó. Eran las 7 de la mañana. Es el kilómetro 11 más 500. Ardía la parte delantera de una pipa de gas. ¿Qué fue lo que sucedió? Según policías, el conductor perdió el control del pesado vehículo debido a que fallaron los frenos. Y vino el impacto. El accidente se registró a la altura del vigilante. Elementos de la policía de tránsito detuvieron la circulación con dirección a la Ciudad de México. En pocos minutos arribaron varias unidades de bomberos de Tlanepanta y también Ecatepec. La labor fue titánica para impedir que la pipa explotara, ya que cerca había una gasera y también una gasolinería. Según vecinos, es una zona donde han pasado varios accidentes de pipas y vehículos del transporte público. Los bomberos controlaron las llamas y evitaron una tragedia. De manera preventiva, personal de Cruz Roja Mexicana y Protección Civil arribaron al lugar de los hechos. Sin embargo, no se registraron personas lesionadas. Debido a este accidente, la circulación de la zona se mantuvo cerrada por un lapso aproximado de una hora, lo que generó un fuerte caos vial. Por fortuna, no hay vidas que lamentar. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al Extremo! Salimos a las calles de la Ciudad de México para denunciar esos molestos baches que, sin duda, causan un dolor de cabeza a los automovilistas y vecinos de la zona. ¿Y qué cree que encontramos uno y hasta le festejamos su cumpleaños? Estamos aquí en la calle Yucaltepec, esquina Contisimín, por un motivo muy especial. Y es que vamos a celebrar el cumpleaños número uno del señor Bache de Héroes de Padierna. ¡Feliz de celebrar un año más del señor Bache! ¡Claro! ¡Qué felicidad, ¿no? Nos trae a todos. Bastante, bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Descríbenos. Varios carros afectados, varias... bastante... carros que sí salen bastante afectados. Muy bien, pues... Muy bien, muy bien, señor Bache. Está cumpliendo su objetivo. Y es que don Bache de Yucalpetén ya es como parte de la familia, porque no se ve ni para cuándo lo tapen las autoridades correspondientes de la zona. ¿Qué le gustaría decirle a don Bache el día de hoy? Que ha logrado su objetivo, que ha descompuesto muchos carros, ha hecho mucho tráfico y que la gente está muy... pero muy molesta con él y pues esperemos que ya se vaya pronto. ¿A ti qué te gustaría decirle, don Bache? Pues que ya no haga tantas abresuras. ¿A ti qué te gustaría, amiguito, decirle a don Bache? Pues que se quite porque me caigo. Oye, ¿qué te gustaría decirles a todos los vecinos aquí de la colonia? Pues aquí ya llevo un año y que... pues así que tú digas que... ¿Qué es difícil? Pues no, ¿eh? Porque hay vecinos que me reporten y me reporten y todo eso, pero pues... Nada de que me tapen. La verdad es que me salvo siempre con la mía y sigo y sigo causando dolores de cabeza a todos los automovilistas. Claro, por supuesto. ¿Y hasta cuántos años más te vamos a tener aquí, mi querido don Bache? Dios mediante, hasta que el Bache aguante, señito. ¡Qué bonito! Y si tú que nos estás viendo tienes un Bache que reportar, escríbeme en mis redes sociales para irlo a festejar. Yo soy Karina Nova y esto es Al Extremo. Nuestro compañero Ramar Villegas nos presenta este oficio que vaya, que ha crecido durante la pandemia. Sí, aunque cada vez hay más repartidores en todo el mundo, es uno de los empleos más peligrosos. Esto lo veremos en... ¡Humano al límite! Catalogado como uno de los 20 oficios más peligrosos del mundo. Hombres y mujeres que tienen una carrera contra el tiempo para entregar los pedidos, esquivando autos, camiones, baches y transeúntes y así convertirse en verdaderos repartidores al límite. Bueno, hoy en Humano al límite nos venimos al mercado de San Juan con Ricardo, quien nos va a hacer vivir un día de repartidor. Así como lo escucharon, ¿o no, mi Ricardo? Así es, así es. Un día de repartidor para que sientan experiencia. Y antes de iniciar esta aventura, Ricardo nos cuenta su experiencia para que no nos pase lo mismo que a él. Hace unos cuantos meses me aventó a mí el Metrobús, pero estamos bien, fueron gafas del oficio, nos dejó una cicatriz. Es tan riesgoso este oficio que miles de repartidores en la ciudad salen a trabajar sin saber si volverán a casa. ¿Listo, jefe? Tienes cinco minutos para llegar. ¿Cinco minutos? Sí, va, si vienes. Está aquí y lo vuelvo aquí en la esquina. Muy bien, muy bien. El primer pedido que tenemos que entregar. Bueno, a mí Ricardo, voy a dejar el pedido. Sí, está bien. ¡Vámonos! Perdóname, Oscar, es que había bastante tráfico, mi hermano. Pero mira, aquí está sano y salvo el pollito. Perfecto. Mi hermano, buen día. Esto es Humano Límite. Les mandamos muchos saludos a todos los hombres y mujeres que trabajan como repartidores y por favor, hay que cuidarlos, hay que protegerlos y por supuesto, respetarlos porque hacen un gran trabajo. Recuerden siempre manejar con mucha precaución para que no solo el pedido llegue seguro, sino también ustedes. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.